El tenista antioqueño Michael Quintero Mejor no pudo haber sido, seguiré por acá en la carrera del tenis, voy a seguir ayudando a las promesas del tenis antioqueño 11 títulos profesionales, una copa de Ibiza y el puesto 245 en la clasificación mundial ATP en el año 2007 fueron su carta de presentación Aunque su corazón le pedía continuar en competencia, su cuerpo le exigió parar Poco a poco se fue dando por las lesiones que tuve, entonces ya uno va pensando, a la vez que estaba jugando estaba trabajando también El resultado en contra 6-2 y 6-3 ante el argentino Facundo Vagnis en el claro Open Medellín 2014 fue lo de menos para Quintero En sus recuerdos perdurarán momentos imborrables por el tiempo Competir por Colombia, por Colombia más que todo Y en realidad pues todos los triunfos son buenos porque las pérdidas nunca Agradecido con Dios y sus seres queridos, entre lágrimas se despidió Michael Quintero del tenis profesional Merecidas lágrimas de un deportista que lo entregó todo por Antioquia